Muy bien Ricardo, me retaste a probar algo exótico aquí en Estambul y yo preguntando, investigando un poco me dijeron que viniera a comer cocoresh, aún no sé qué es, es lo que está detrás de mí, así que prefiero no saberlo, lo voy a comer, lo voy a probar, lo voy a saborear y ya después les diré qué tal, a qué sabe, a qué se parece en México y ya después que me digan qué es porque tengo un poquito de miedo, pero bueno, vamos a probarlo. Ya quedó listo mi cocoresh, lo estoy viendo y se ve, se ve bueno, se ve bueno el panecito tostadito, le voy a abrir aquí para que vean, la carnita me dijeron que se la quería con tomatito y pimienta, obviamente, y vean, parece como suadero, como tripa, vamos a ver, vamos a ver qué tal, pero la verdad es que se ve bien, se ve bien y huele bien. Hay una carne en específico que yo nunca como porque no me encanta su sabor y es el cordero. Y me trajeron a comer cordero, esto nadie lo sabía, me estoy dando cuenta ahorita obviamente porque yo específicamente les dije que no me dijeran que iba a comer, pero esto es tripa de cordero rellena de cola de cordero, sinceramente suena peor, pero de lo que sabe, porque sabe bien, sabe bien, no es mi sabor favorito, pero les di aquí a los chicos también a probar y les gustó, así que lo recomiendo, la verdad es que sí lo recomiendo, pero bueno, ya cumplí con mi reto, gracias Ricardo por hacerme probar algo que no suelo comer y ya se me quitó un poquito el miedo del cordero, pero tengo que lanzarle el reto, ahora es el turno de Majo González. Majo, yo sé que te encanta el drama, yo sé que eres súper buena actriz, así que, ¿qué te parece? Si tu reto es hacer una escena, recrear la escena de una telenovela turca, que es muy popular en México, por supuesto, y bueno, ya vamos viendo y me gustaría ver producción, o sea, échale ganitas, por favor. Ya está, ahí el reto de Majo González, escena de telenovela turca. Gracias. 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 Gracias.